¡Suscríbete! ¡Ya la cuenta de la izquierda! ¡Ves para que vea! ¡Me han malogrado acá los tambores del freno! ¡Ya! ¡Me han malogrado justo más los tambores del freno! ¡Ah, ya! ¡Venme! ¡Así es! ¡Se han mal roto! ¡Ve! ¡¿Dónde está?! ¡Esa es la única suerte que tengo! ¡Arreglalo nomás pues! ¡No tengo no! ¡Como quieres que le arregle! ¡No tengo ni un solo! ¡No tengo ni un solo! ¡Por lo que hago con la bendición de Dios! ¿A qué te dedicas? ¡Yo soy taxista, Mestre! ¡Yo soy taxista! ¡Yo soy taxista! ¡Yo soy taxista! ¡Como todo el mundo lo hace! ¡A la cara fue el que te vas a matar! ¡Se mueren su niña, mi hija! ¡Porque la de la coca! ¡No! ¡No te vas a matar! 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 ¡Vas a perder tiempo contigo, compadre! ¡Llévatelo, llevatelo, llevatelo! ¡A la ponte yo, plato! ¡No, está pego! ¡No está pego! ¡No está la plata y baja a mi casa! ¡Ahí vive en la comitación! ¡No te vas a matar! 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 ¡Ahí vivo! ¡Ahí vivo! ¡Ahí vas a matar tu tanque! ¡Ahí vivo! ¡Cómo se puede apreciar! ¡El señor se está llevando el tanque! ¡De el auto taxista! ¡No! ¡Porque! ¡Según refiere! ¡Pero! ¡¿Dónde venías tú?! ¡¿Por dónde venías tú?! ¡Yo venía allá! ¡¿De la calle? ¡¿De la calle? ¡A avenida! ¡¿De la calle? ¡A avenida! ¡A avenida! Está bien molesto el señor, ¿no? Está ofuscada. Palabras de esas empleando a la señora. ¡Venga! ¡Tenle graba! ¡Tenle graba, tío! ¡Tenle graba, tío! ¡Tenle graba, tío! ¡Grabbe! ¡En la puerta! ¿Cómo? 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 ¿Dónde vive? 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 ¡Aquí se puede! ¡No le ronco! ¡No le ronco! ¡No le ronco! ¡No le ronco! ¡Ahí está! ¡No le ronco! ¡No le ronco! ¡No le ronco! ¡No le ronco! Para las páginas de Noticias de la Buenaza Chulucana A ver, ¿dónde venías tú? Yo venía, yo venía... ¿De la Ramón Castilla? La Ramón Castilla bajando para el mercado Y justamente este, por querer meterse así a... ¿De dónde venía él? Él venía en la Ramón Castilla También igual Sí, pero esto a querer... ¿Quién venía adelante? Él Él venía adelante Él, pero yo quería... Quería meterme en el huequito donde supuestamente había Y esto, por quererse meter a Guaquito, yo... ¿Cómo vos lográs a Equivalo? También, pues... Al Equivalo, hay una moto... Hay una moto en la niñera delante con dos personas ¿Cómo vos llevála para dos personas? Al menos que va a salir más perjudicado con el material, ¿no? Oye, ¿ahora cómo vas a hacer con la moto? Porque... Ya te llevó el tanque... Te llevó el tanque, lo siento todo... Te lo siento, lo has dejado botado acá... ¿Puede el tanque? Pues... Eh... ¿Puede el Ramón? ¿Puede el Ramón? ¿Puede el Ramón? ¡Puede el Ramón! ¿Puede el Ramón? ¡Puede el Ramón! ¡Puede el Ramón! ¡Puede el Ramón! ¡Puede el Ramón! Ahí está... ¿Va a ir con los enemigos conmigo? Ya vamos, güey ¿Ya ha visto? ¿Cómo fue? Sí... Pero usted ha visto... Usted ha visto... Mira, el drama... Usted ha visto con más que ver las cosas, ¿no? Vea, ahí está... Ya... 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 Por favor, usted me avale de lo... De lo... De lo sucedido de aquí... El abuso... El abuso... El abuso de lo que he hecho... Próximamente del señor... Porque mira... Muy atrevido... Todavía atrevido... Todavía atrevido... Todavía... Todavía alterado... Todavía gritando... Como diciendo que... ¿Cómo apellidas? Yo soy Peña Zarango... Peña Zarango... Jean Carlos... Jean Carlos Peña Zarango... Erick Jean Carlos Peña Zarango... Erick Jean Carlos Peña Zarango... Ya Erick...